Amigos, bienvenidos una vez más. Estamos aquí en un río, en el río, aquí cerca de la casa de Elisa. Ahí están ellos, ya van a ir a lavar, van a ir al río, aquí a lejos. Un par de pasos ya estamos aquí. Estamos aquí, este, cerquita del río. Del río. Van a lavar. Ya que no hay agua, mucha. Se acabó el agua, llegó el agua. Dios, agua. Entonces, aquí estamos en el río, cálida. Ahí están los lavaderitos. Hay unos lavaderos, hay piedras. Yo quería ir allá, pero no tengo zapatos. Allá se quitaron las piedras. El pasadero. No sé cómo hacerle yo aquí. Ya ahí no pasa. Ya ahí ni loco. Vaya. No me animo. Ahí están Cindy y Elisa ahí lavando. Van a lavar los primeros trapos. ¿Qué va a comprar, pelis? Pantalón. Pantalón. De veras, este, no, casi, casi, no le gusta usar de lo que es pantalón o pescador, pelis. Bien, pero hoy unos pantalones que mía me quedan apretadas un poco. Ah. Como se llama por las palas. Ay, 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 ay. No. Es que esto es de mi hermana. Pero me gustó. Sí, pues, entonces, sí, porque realmente casi, casi que se diga que use bastante pantalón o no mucho, entonces, este, a veces va. A veces. Eso es casual cuando usa pantalón Elisa. Entonces, este, aquí ahorita estaba ahí, sí, estaba comentando ahí que no, no, no ha comprado pantalón, pues, solo falda. La Cindy, sí, usa short, usa pantalón, usa vestido, ella de todo usa. ¿No le gusta falda? ¿No le gustan? No, falda no me gusta. No. No. ¿No le gusta falda? Yo pensé que sí. No te sirve así, pero pues los uso para ocasiones. Especiales. Vaya, pues. No me gusta especiales. Ajá. Sí, pero pantalón no se suena. Sí, pues. Entonces, aquí estamos en este rito. Vean, amigos, cómo se ve esto aquí. Calidad, precioso. Vean, chequense, una vista hermosa. Una vista calidad, una vista hermosa. La verdad, sí, dan ganas de bañarse, va. Sí. Sí. La verdad, sí, dan ganas de bañarse. Vean cómo se ve este rito cálido. Este es el río, va. Yo pensé que era el nacimiento, ¿no? El Sanjón. El río Cartosa. Este río es el que va a parar allá, el de... El del puente. Entonces, allá va... Ahí ya se juntan los dos. Ajá. Con este. El río Culebre y el río Cartosa. Oh. La Cindy está lavando allá, dice. Yo quería pasarme al otro lado, pero no puedo. Tengo zapatos. Puedo joder, mis únicos zapatos. ¿Ah? ¿No se anima a pasar la llama? No, no me gusta. Pasémoslo, Cindy. Cargada. Es que da miedo. Ja. No dice la Cindy, ha mero llorado. Llorena que ya me lloraron. Ay, Dios. Una vez pasé un puente... de hamaca, no sé. Pero si pasa toda, va a poner a los hombres con orgullo. Sí. Así. Y si no pasa... Ajá. Y si no pasa, va decepcionado. Va decepcionado a todos. Nada. No sé qué hacerle. Aquí está muy bien. Ahí están lavando, pues. Bueno, aquí no hay lavadora, no se ve nada de eso casi. Sí. Entonces, aquí cuando se va el agua de la casa, pues. En el lavadero, en la pila, se lava cuando hay agua. Cuando se va, pues. No queda de otra que venir aquí al río. Pues aquí, muchos dicen, mi mamá dice de que el río dice que es más mejor, dice. Porque aún agarra bastante agua, dice. Calidad, cambio en la casa, uno tiene que... Y es más rápido. Ay, por favor. Y es más rápido, dice. Entonces... De las 11 para las 12, como que pereza, ¿verdad? Mi mamá se iba a las 5 de la mañana, a las 7 y media, ya estaba en la casa. Sí. Y es más rápido. Yo acá, yo acá leo la ropa, me voy en la cicla, llevo mi costalito y llevo mi ropa. Tres viajes hechos y ya termina. Ajá. El que madruga dio la ayuda. Así dice, el que madruga dio la ayuda. Entonces, es mejor, dice, que en el río, que en la casa. En la casa no le abunda, dice. ¿En dónde se está acostumbrado, Elisa, a lavar aquí o en las pilas? Ajá. ¿A mí? Ajá. Ajá. No o... Ya no me dijo, ya esperando. Ese a mí va a pasar allá. Es que le da miedo. Me gusta más lavar en el río que en las pilas. ¿En el río? Es mejor, pa. Sí, porque... Se descargó, se descargó. Ya vamos a terminar. Ya casi vamos a terminar de lavar. Un parito trajeron, ¿no? Mujeres, mujeres, chapinas. ¿Quién es ustedes que han lavado en los ríos así? Dígan, dejen sus comentarios ahí. Dejen en los comentarios. Queremos conocer eso. O aquí en el liste, les traigo recuerdo todos esos rinchuelos. Donde ustedes venían a lavar las ropas al esposo, a los niños. O sea, venían a bañar en el río, mamá. La Elisa, prácticamente, está acostumbrada a bañar a esto. A bañar ni me iba a lavar. Así la hacía él. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué? ¿Por qué le hacen así? También yo sí lavo. Más cuando ves sábana, pues. Así, así. ¿Por qué le hacen así? Y mi mamá. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la...? Con camisas, mamá. Me dañaron también por eso. Porque así sí que le ayuda a quitar más el fin. ¿Será? Y es cierto, mira. Ajá. Miren cómo va el río. Pero no a todas les gusta bañar el liso. No, no a todas. ¿Usted, Cindy, ha lavado varias veces así en lavaderos así? Sí. ¿O es primera vez o segunda o tercera? No, allá donde vivíamos de primero, de esa deja de cuarta de Elisa, que teníamos un río así como vive Elisa. Ajá. Así teníamos otros el río a la par. ¡Órale! Y mi familia solo ahí arriba iba a lavar. Yo miraba en la casa de Elisa, en la casa de nosotros, y una cantidad de agua le echaba y no la bajaba bien. Le costaba, miraba yo. Bueno, Elisa, ¿no es igual lavadero? Bueno, es una pila, ¿ve? De ver, es que yo sentía que nunca terminaba de lavar. ¿Qué se acostumbra a lavar aquí? Yo, sí. Se acostumbra uno porque cuando nosotros nos fuimos de ahí también, de esa casa donde vivíamos una par de... Pues, claro. Porque solo en el río se iba a lavar. Ajá. Y cuando se iba a lavar, sí me había un pañado. Sí, sí. Ajá. ¡Qué vida! Sí, sí. Usted, pero estar demasiadas horas así metido. Sí, pero el agua es malo también. No, porque uno solo hace una hora o si uno se pasa además una hora y media. Bañándose una vez porque si se lava la ropa un día así, un día no. Al menos yo estaba aquí y lavaba la ropa dos días hasta dos días. Sí. Sí, pero cuando mi papá trabaja mucho, sí. Estaba saludando sin par nada más. ¡Órale! Y lo bonito, muchachas. Estamos en medio de la naturaleza. Ahí está. Un chino, ¿eh? Ahí estamos a pasar a la otra hora. Muchachas, ya se hubieran tirado a bañar, muchachas. ¿Y ahora ustedes? Solo miren cómo se ven hermosos los ríos. Miren, muchachas. ¿Qué va a bañar, muchachas? ¿Qué va a bañar, muchachas? ¡Sí! Bueno, ellos se van a bañar. No sé, depende de ellos. ¿Qué va a bañar? ¿Qué va a bañar? Hablan, ya soñé el río temprano. Soñé el río temprano. ¿En dónde está aquí? Sí, aquí estábamos, pero el río iba grande. ¿Y a dónde? Ahí van a pasar ahorita los muchachos. A ver, sí. Muchachas, ustedes son un gran platanazo, andan buscando ahí sin casacas. Me voy a acercar, quiero ver ese gran cuantazo, se van a meter. Pero estaba pequeño, me caí una vez. Sí. ¿Se caí en lisa? ¿Cómo? ¿Y qué se hizo? Me di. Elisa te... Es que antes había un puente, pero de bambú. Ajá. Y me caí, me resbalé. ¿Caí al agua? Me caí al agua, pero estaba hondo, antes que llegaba. Elisa, ¿puedes nadar? Yo sí. Ah, muy chiquito. Yo, mamá, yo les enseño. Muchachas, les hace falta platanazo. Ustedes van a estar contentos y no se caen, más muchachas. ¡Qué bien! No se hagan, es que no está alto. ¡Olé! Si me lo hagan, es para... ¡Este es el... Les hace falta platanazo, aquí, miren, muchachas. ¿De dónde estoy esperando allá abajo? ¡Ay! ¡Ey! Está alto. ¡Este es el trato! ¡Ey! ¡Ey! la cindy pasó ahí pero llorando pasó casi lloraste la cindy pero lo bueno es que rompiste el hielo de veras vivo ahí ahí va frambol no muchachos peligroso hay una piedra ahí abajo no va a ser que se va a caer encima de esa piedra yo pasaba en el ejército más miedo me daban cuando yo estaba allá por un par de añitos habrá soñado salude para todas las chicas de estados unidos y arriba cuya y arriba tal vez se acuerdan 21 y 20 y 80 que por aquí pasó adelante cuando llegaba a ver a la chica de cobalines mirá 20 y 80 y él le manda a toda cara me asustó me asustó no muchachos uno de los mejores a reventar eso ya se fregaron me asustó a poner eso pasa con tuha tuha no se anima la viva ve como que no iba a pasar tiene miedo ese ese es que no pasa nada deja que pase no así si no duele para que te muestre quien es miedo? no me asustas es que dijo que no se anima a pasar miedoso va estoy pegando después si no vamos a pasar el que? por este vos hijo Tarzan ahí estamos ya ya regresé ya no hay miedo ahí bueno muchachos más alta grabación por acá palabra Lisa o Cindy para los amigos seguidores que los ven los escriben los saludan los comentan si le mando saludos ahí a ellos a los suscriptores a los que están suscritos al canal se les manda un fuerte abrazo y un cordial salud y de la elix así espero que les guste este video y le mandamos saludos a todos los que nos miran y fuertes abrazos también que Dios los bendiga bueno muchachas eso es una pequeña panorámica de todo esto de lo que es vivir en el campo y recuerdos tal vez que le traigan algunas personas especialmente damas como lavaban en el rio etc hay una que me dice que a ella le gusta mucho la naturaleza quiero ir a su casa un día ah si en serio de repente algún día viene por acá Melina Herde se llama un saludo para ella como? Melina Herde ella es de México amiga mexicana no pues bienvenida saludos a todos los mexicanos saludos a todos los mexicanos ahí desde Cuyacán México y todo donde vas el Juliacán? Simoja es el Julio Can el cero de Maki papé ahí saludos para mi amor saludos para mi amor ahí saludos ahí Simoja para el Chica para el Chicanto mamá salud para el Chicanto ¡Viva este!